hola amigos amigas qué tal estáis bueno pues igual que sabéis que tenéis que tomar cinco piezas de fruta al día yo os cuento que también es necesario alimentar nuestra mente con un buen rato de lectura y hoy vamos con esas lecturas que a mí me encanta me apasionan porque es vivir otros mundos vivir fantasía que es en este caso el libro que traigo de la editorial círculo rojo de la escritora juan y hoyero ruiz se llama terry y los hijos de la noche bien es un libro de unas 260 y algo páginas que hay que decir que sobre todo es fantasía una literatura muy fluida al comienzo del libro enseguida nos vamos a meter en lo que es la historia no nos rellena con las páginas con paja que te duermas sino que vamos a entrar directamente en la acción de la historia que nos cuenta ahora os leeré un poquito de lo de detrás pero os cuento un poquito vale sin tratando de no desgranar os mucho bueno terry es una mujer que de pronto se ve desahuciada literalmente se ve en la calle sin nada ni nadie y su mundo se derrumba en ese momento ella se aleja se va de la ciudad se mete en el campo realmente con la triste intención de acabar con su vida en aquel paraje en el que se encuentra de pronto aparecen ante ella unas siluetas unos seres unos señores que representan tanto el amanecer la noche el día el atardecer cada uno además me ha encantado la presentación de estos seres que se presentan ante ella y le dicen que realmente la solución para sus males está en unos pergaminos que le entregan pero estos pergaminos están en blanco están en blanco y le y la animan a que sea ella la que haga realidad del sueño de su vida que es ser escritora y que tiene su mente llena de historias llena de fantasía a que los plasme ella en esos pergaminos realmente no sabe cómo va a surgir de ella pues la solución a todos sus males no a través de estos pergaminos pero ella comienza y muy rápidamente comenzamos y entramos en estas historias de los pergaminos rápidamente entramos con una familia que va en su coche y de pronto surge en mitad del camino una niebla tan densa que son incapaces de ver a dos pasos consiguen encontrar una casa en la que ahí vamos a tener un poquito de tensión porque pasan cosas extrañas digamos paranormales en las que cada miembro de la familia va a vivir una experiencia distinta especial dentro de esta casa aquí ya aparecen los primeros personajes que algunos de ellos son nos van a causar un poco de temor vamos a verlo así pero que ahí está toda la intriga de este libro no en cada uno va a vivir una situación distinta que es la que nos va a arrastrar a las siguientes aventuras a los siguientes mundos que hay en esta historia tarde o temprano terry también se ve inmiscuida en este mundo tarde o temprano ella que se supone que es quien escribe la historia se verá también arrastrada a su propio mundo a esta aventura pero no es solamente un libro en el que tengamos como he dicho una parte paranormal un poco de intriga hay acción hay amor hay mucha aventura por supuesto que vamos a vivir en mundos increíbles realmente me ha resultado un libro súper entretenido de esos en los que te comen los capítulos los distintos capítulos digamos que tienen una media de entre 40 y 30 páginas pero es que realmente te los comes te los comes porque desde la primera página como os digo nos va creando una tensión una intriga que dices y ahora qué pasará qué ha pasado con con este personaje dónde han ido qué va a pasar ahora y no dejan de suceder cosas hay que decir que me encanta la imaginación de la escritora en el caso de este libro en la que nos crea mundos fantásticos muy buena la parte de la creación de esta parte de fantasía que nos lleva de verdad a soñar a soñar y a vivir pues eso tanto momentos de tensión aventura e incluso humor incluso humor es un libro que es súper entretenido hay que darle así a darle así no meterse en este libro y comerse las páginas os cuento un poquito os he dicho sólo al principio pero ya os digo que bueno y no es de ganar mucho es porque bueno si la primera sí bueno es que es de los que no quiero fastidiar venga os cuento un poquito lo que nos cuenta de la historia la parte de aquí que no va a ser mucho spoiler terry es una joven apocada y tímida que lo ha perdido todo cuando está a punto de cometer una locura se presentan ante ella tres caballeros misteriosos que tras reprender esta conducta le entregan una serie de pergaminos mágicos con los que terry creará todo un mundo de fantasía aventuras y misterios en los que ella misma se verá envuelta de forma inesperada amor traición miedo suspensión y algo de humor se entremezclan en esta novela a caballo entre el género fantástico y el género de aventuras tal cual tal cual en la que la autora y van a una trama argumental compleja que consigue que el lector necesite llegar hasta el final manteniendo la tensión narrativa a lo largo de las páginas o sea la descripción de este libro es tal cual porque es de los que te crean ansia viva de y ahora que va a pasar que va a pasar de verdad me ha gustado mucho por sobre todo por eso como dice hay mucha aventura en un mundo de fantasía que yo de verdad me encanta porque ya os lo digo muchas veces realidad hasta arriba poniendo la televisión viendo las noticias para dramas tenemos la vida real yo creo que un poquito de fantasía y vivir en otros mundos este libro merece mucho la pena ya lo sabéis terry y los hijos de la noche os voy a dejar abajo el enlace que es de la editorial círculo rojo y hay muchos puntos donde lo podemos encontrar y es una gran lectura que os recomiendo espero que os haya gustado amigos un beso hasta pronto